Dos personas, un joven de 21 años de edad, natural de maguet y una mujer pierden la vida en un accidente de tráfico en Mala. Fallece el abogado Antonio Martín Armas a los 86 años de edad en Las Palmas. Éxito en la celebración de la decimoquinta muestra de ganado de San Isidro Labrador de Uga. El club de lucha atado se proclama ganador de la Liga Cabildo de Lanzarote en una final histórica, mediática y emotiva. El Unión Sur-Yaiza sigue peleando por el campeonato con el club deportivo Tenerife B tras vencer en casa al Gran Tarajal.